bueno vamos a dar en este en este vídeo algunos consejos sobre cómo viajar en avión sobre todo en los vuelos que son de más de 10 horas vuelo san jose costa frica madrid dura desde aquí hasta madrid dura 10 11 horas entonces cuáles serían los consejos principales mantenerse hidratado es uno de los mejores consejos para viajar pues uno de ellos es llegar con tiempo nunca llegue con prisas porque las prisas son malas consejeras este es un vídeo más o menos diseñado para las personas que nunca han viajado en avión pero también algunos de estos consejos pueden ayudarle a las personas que han viajado porque puede que se olviden algunas cosas después de llegar con tiempo lógicamente sobre todo en países latinos y aún en europa y en los eeuu nunca perder de vista el equipaje estar siempre tocando el el nunca soltar de olvidarse por un momentito no volver a ver en ese momento le quitan el equipaje hay que andar con mucho cuidado nunca descuidar las maletas otra cosa importante es que cuando no se va se dirige al control de seguridad es no llevar nada en los bolsillos de metal y porque si no lo atrasan le revisan la valija hay que tener mucho cuidado en este aspecto y llevar el pase de abordar estar atento no poner el pasaporte y el paso abordar en cualquier parte siempre por eso se aconseja llevar un la billetera de cintura por ahí siempre ponerlo el pasaporte el pase de abordar nunca ponerlo sobre una mesa porque uno en las nervios con los nervios con las prisas lo puede olvidar primero que debe hacer también es cuando ya esté dentro de de las puertas o sea para ubicar ubicar la puerta de embarque estar seguro siempre hay que estar ahí 20 minutos 30 minutos antes en la puerta de porque pueden cambiar sin previo aviso pueden cambiar la puerta eso me ha pasado y hay que andar con tiempo después de que sea ubicado la puerta embarque entonces ya puedas dar un paseo ir a almorzar pero nunca nunca haga esto nunca haga esto antes de ubicar su puerta de salida bueno soy el último el último en entrar la cosa es que no todo lo que venden libre de impuestos es económico en los aeropuertos todo es muy caro así que mejor comprar en otras partes y no se aconseja yo no aconsejo comprar en los aeropuertos muchas veces venden cosas usadas y ya no hay manera de reclamar a mí pasó con una cámara gopro se recomienda también por ejemplo qué asiento escoger pues lo mejor de los asientos es la parte de atrás porque casi siempre van vacíos y entonces por eso me espero a lo último para ver si puedo si el avión no va lleno es probable que los asientos de atrás estén vacíos entonces en un vuelo largo de 10 11 horas puede irse uno acostado ahí y ya es más descansado puede dormir no hay problema se recomienda también llevar una cobija llevar un una almohada de esas de yo no soy de los que puedo dormir si no estoy acostado horizontal no puedo dormir así que estoy sentado no me no me preocupa tanto por él pero las personas que pueden dormir sentadas el llevar una de esas almohadas de cuello es muy importante para que no le duela el cuello al rato por estar ahí uno tratando o de algunos de se recuestan o en sus sueños se recuestan a la otra persona lo mejor entonces si si le toca un asiento no el asiento o sea el avión está muy muy lleno entonces la ventanilla a lo mejor porque se pueden recostar la ventanilla y si no llevar una de esas almohadas y una cobija para el frío que es muy importante otro consejo importante que ha aplicado es nunca tire ningún papel nunca bote ningún papel los tengo un sobrecito ahí donde va guardando todas las facturas de las compras todo es muy importante que regresar a costa a costa rica o el país que donde usted vive pueda chequear que no le hayan hecho ninguna compra ninguna ningún rebajo indebido algo muy importante también es nunca descuide el pasaporte el pasaporte siempre debe estar a mano por eso se recomienda andar con con una especie de bolsito donde pueda meter el pasaporte el dinero la las tarjetas todo para y no haya ningún problema ningún asunto que pueda usted perder el pasaporte por ponerlo cualquier parte por meterlo en la valija y se le olvida donde es por la por la nervia puede tener muchos problemas ahí también cuando ya haya pasado dos o tres horas de estar sentado entonces levantarse estirar las piernas y cuando cuando esté el momento que no que no esté aplicado ahí que no esté las luces de cinturón encendida entonces se levanta va al baño se mueve un poco porque para que el vuelo se le haga menos 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 problemático y menos cansado entonces moverse un poquito no es problemas si le toca ventanilla y tiene que estar molestando al vecino pues hay que hacerlo porque si no se le hace un vuelo demasiado pesado por último por último nunca o nunca viaje sin un seguro de viaje que es muy importante aunque cueste 100 150 dólares le ayuda muchísimo si tuviera algún problema y si no mejor mejor a veces un dinero muy bien invertido el seguro de viaje nunca olvidar comprar un seguro de viaje por muy por mucho que uno quiera hacer un viaje barato viajar siempre es caro así que es bueno ahorrar para no andar con un problema de tarjetas de crédito tener deudas y estas cosas en el aeropuerto adolfo suárez madrid barajas es el principal aeropuerto internacional de madrid españa en 1954 se acomete la construcción de un nuevo terminal lo que se conocerá en el futuro como el terminal nacional hoy terminal de 2 el terminal de pasajeros se verá completado con un terminal de carga y con estacionamientos de aviones cargueros en 1965 barajas pasa a llamarse aeropuerto de madrid barajas el aeropuerto internacional de madrid anteriormente conocido como madrid barajas pasó a llamarse aeropuerto adolfo suárez madrid barajas en 2014 en honor al expresidente que murió ese año